Dentro de estas noticias malas de las que he traído, tenemos el siguiente titular. Disturbios en Nueva York por una PS5. ¿Qué ha sucedido? Tú ya lo sabes, Carlos. Sí, sí, obvio. El streamer Kaizenat, un streamer de los muchos que hay, porque hay más streamers que bomberos ya. Sí, hay más streamers que hormigas ya. Pues este individuo convocó a sus seguidores en Nueva York, concretamente en Union Square Park. Y dijo que allí, ante los presentes, como Jesús con los panes y los peces, sortearía una PS5. Multiplicarlas no era menester, así que dijo, la rifaré. ¿Por qué? Y claro, allí dieron en congregarse, atraídos ante semejante promesa, miles de personas. Se calcula que unas dos mil. Aunque ves los vídeos y parece que son más todavía, pero bueno. Comenzaron los disturbios. Es que dos mil no es tanto, ¿eh? Ah, pero dos mil era un sitio tan... Sí, un sitio pequeñito así reducido es mucho, sí. Y claro, comenzaron los disturbios. Al parecer, el propio Senat, como se pronuncia porque es un nombre raro. Pues al parecer, él, junto a otras personas detenidas, ha sido llevado a comisaría para dar explicaciones de los sucesos. Peleas, destrucción de mobiliario público, estampidas, se tuvo que cortar también el tráfico. Bueno, todo un follón, se desplegaron cientos de policías, utilizaron gas lacrimógeno y este tipo de cosas. Que ocurre que él, el streamer, puede ser acusado de convocar una reunión ilegal y de utilizar su influencia para provocar altercados, aunque no fuese su intención, ¿no? En principio no tiene nada que ver con esto. De momento todo está en el aire. No se sabe si será condenado, si no, si se le imputarán unos u otros cargos, si realmente es culpable de haber hecho algo. Pero lo que me llama la atención es que en España creo que también pasa así. No me hagáis mucho caso, no estoy seguro, pero esto de que tú no te puedes reunir, ¿cuál es el límite? Es decir, yo me puedo reunir con cinco personas en la calle, pero a partir de cuándo es ilegal. Si somos 100 en la calle ya es ilegal. Si somos 200... Esto es muy curioso. Sí que hay un límite porque, por ejemplo, para manifestarte, para hacer una manifestación, tienes que hacer un aviso. O sea, tienes que organizarlo. O sea, ¿estamos hablando de que es ilegal la reunión de personas hasta cierto punto numérico? Sí, me imagino que hay un punto en el que puedes, digámoslo así, entorpecer el tráfico, entorpecer la vía andante de otros pasajeros, entorpecer el día a día, el funcionamiento habitual de una ciudad. Y entiendo que por eso tienes que, digamos, avisar, hacer un comunicado al ayuntamiento, a las autoridades pertinentes. Me llama mucho la atención esto. Es decir, es lógico, ¿eh? No, no, entiendo que tiene una lógica. Porque hay alguien que va a su trabajo, que vuelve, no sé, niños que van al cole... Claro, hay que proteger también eso. Claro, hay muchas variables, pero ¿no puedes juntarte con gente? Por una cuestión numérica, me parece muy curioso, ¿no? O sea, cómo hemos montado nuestra sociedad y nuestro mundo y nuestras hábitats, porque al final es un hábitat lo que estás ocupando. ¿Cómo las hemos montado de tal manera que no puedes permitir eso? O sea, tienes que cortar una libertad tan gorda, con unas justificaciones que tienen sentido, pero es una libertad muy grande, ¿no? Tú no puedes juntarte... Yo mañana me junto a dos mil personas, tal. ¿Y si un día... Juntamos a todos los suscritos del Refugio del Sherpa? Juntamos a todos. Por ejemplo. ¿No? Que son más de mil. ¿Hasta qué punto te puedes juntar? A ver, además es que si vives en Soria, tú juntas a dos mil personas y te vas a un parque de las afueras y de puta madre. Claro, tú vives en Nueva York y para irte a un parque de las afueras, pues a lo mejor tienes que cruzar medio continente europeo, ¿sabes? Porque a ver, toda la isla de Manhattan, que no es Nueva York, ¿no? Pero Nueva York está aprovechado al máximo. O sea, no hay afueras, ¿sabes? Tienes que irte a Nueva Jersey, a las afueras de por ahí y es un rato de coche o de transporte público, ¿no? Tienes que coger hasta un ferry. Sí, sí, a lo mejor tienes que coger un jet privado, ¿sabes? Me llama la... O sea, ya me he desviado un poco de lo que es la noticia. Pero me parece... No sé, es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Cómo somos los seres humanos. Yéndome más a este streamer, no sé si él es responsable de algo. Sí, para mí sí lo es. Entiendo que tienes que pedir... Sí, eres responsable porque entiendo que tendrás que pedir unos permisos. No sé hasta qué punto se le puede acusar de utilizar tu influencia para provocar altercados porque suena a premeditación. No, no, en ese caso... He querido hostigar a las masas. No, en ese caso estoy de acuerdo. Tampoco tiene que ser así. O sea, yo creo que él... O sea, no me parece bien que se le culpe de provocar los altercados, ¿vale? Pero sí que yo le culparía de inconsciencia, ¿sabes? Sí, en todo caso sí. De un acto inconsciente. Porque, o sea, yo creo... Soy de los que piensan que cuando tú tienes una repercusión mediática, ya más o menos valorable, ¿no? Yo qué sé... Imagínate que te siguen cien mil personas, ¿vale? Si tú convocas a una quedada, ostras, yo no lo haría. Ten cuidado. Porque si tienes cien mil personas que te siguen, a lo mejor de esos cien mil, nueve mil son fanáticos, ¿sabes? Van a venir y van a liarla. Van a liarla seguro. Son nueve mil personas. Algún problema va a haber. Ya sea para los otros viandantes, ya sea para la ciudad, para el tráfico... Va a haber algún problema seguro. Entonces, para mí, cuando tú tienes cierto nivel mediático, tienes que tener muy claro y una cabeza fría para hacer estas cosas, tío. O sea, y tener cuidado, ¿sabes? Porque en el momento que lo haces y ocurre algo mal, para mí la responsabilidad es completamente suya. Ahora bien, lo que tú decías. No me parece bien que se la acuse de, de forma premeditada, promover los disturbios por la ciudad, ¿sabes? No, pero sí que me parece que... A los jokers, ¿sabes? Eso es. Pero sí me parece un acto totalmente inconsciente, de pura inconsciencia, absoluta inconsciencia. ¿No? O no. Pues sí, no, no, no. En ese sentido estoy de acuerdo. Sí, sí. Pues ahí quedan. El asalto a la comisaría del Distrito 13. El Distrito 13. Era Nueva York, ¿no? A ver, asalto a la comisaría... Sí, sí, del Distrito 13, la de Carpenter. Hay muchas películas que se llaman Distrito 13, o Calle 13, o no sé si, un montón. ¿Cómo era Calle Cloverfield? ¿Número 13 era? Creo que sí. Ah, no, número 10. Ah, pues no, pues mira. Bueno, que Calle Cloverfield es la continuación de... ¿cómo se llama? Monstruoso. El falso documental. Vale, vale. ¿Qué pasa es que Calle Cloverfield no es un falso documental? No, es una película normal y corriente. Una película normal y corriente, sí. De terror. El guión es de Demian Chassel. ¿En serio? Sí. Lo estoy mirando aquí ahora. También es guionista. No muy bueno, entonces. A mí Calle Cloverfield me gusta bastante. No está mal. 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 No está mal.